La Escuela Sagrada Familia se unió a la celebración de la Semana del Cooperativismo y realizó un acto cívico para fomentarlo en los niños. Precisamente este centro educativo cuenta desde el 13 de septiembre de 2003 con Coope Tesoro, una cooperativa infantil donde los pequeños aprenden sobre el ahorro. El presidente del Consejo de Administración, Fabián Navarro, dijo estar feliz por formar parte de esta organización. Estoy muy orgulloso de representar a la Escuela Sagrada Familia, que siempre me apoyan y me siento muy valorada. Por medio de Coope Tesoro también se trabajan varios proyectos. Coope Tesoro es la cooperativa de nuestra Escuela Sagrada Familia y lo que llamamos Coope Tesoro es para que nuestros asociados aprendan a ahorrar por nuestro lema, ahorrando, cumplan sus sueños. Y también tenemos dos proyectos, uno es el ahorro navideño, que es que hace que nuestros asociados adquieran el hábito de ahorrar. Y el otro es el Bazar Coope Tesoro, que es donde vendemos accesorios, artículos de bazar y hay otra golosina. Esta cooperativa estudiantil tiene 285 asociados. En esta semana recién pasada ya se han asociado niños. Bueno, la más reciente contabilidad son 285, pero va en crecimiento. ¿Qué significa para ustedes tener esta cooperativa en la Escuela? Bueno, para mí es un orgullo. Yo nací en una cooperativa y esta cooperativa también le di nacimiento. Entonces, por lo tanto, me siento muy orgullosa de la aceptación que ha tenido tanto con los estudiantes como con los docentes, los padres de familia. La cooperativa es bien vista. Sí, es un día muy importante. Aquí la escuela siempre se viste de gala para estas fechas. Es una de las cooperativas de las escuelas que ha estado mucho tiempo. Desde el 2003 contamos con la bendición de tener esta cooperativa. Y es que el acto de este miércoles se hizo en asocio con Cope Ande Nº 1 y tuvo la participación de los integrantes de la Unión de Cooperativas del Sur Uncosur. Tenemos ya varios años de que nos unimos dos exitosas cooperativas como lo son Cope Ande y Copetesoro para organizar y llevar a cabo el acto cívico de la Semana del Cooperativismo. ¿Qué significa para ustedes esta alianza? Bueno, a mí me parece que este año, como lo dice el lema de la Semana del Cooperativismo, donde hay cooperativismo y desarrollo, se ve reflejado muy claramente en estas dos cooperativas. ¿Verdad? Cope Ande, que ya cumplió 50 años, y Copetesoro, que este año cumple 13 años, que es de las escuelas, de las cooperativas escolares que más tiempo ha permanecido. Así es que me parece que lo que significa esta alianza es que somos dos grandes, dos poderosas, que estamos luchando por que los principios y los valores cooperativos sigan adelante. A darle el apoyo a las personas de las escuelas cooperativas. Aquí en Copetesoro realmente hay un trabajo muy interesante de la maestra encargada y que nos ha permitido desde hace años venir trabajando con este grupo. Y yo creo que a partir de lo que hemos estado analizando en el sector cooperativo, debemos que reforzar mucho más aún el trabajo con las escuelas. Porque sentimos que ha llegado gente al sector cooperativo que no son cooperativistas, y eso yo creo que nos ha estado haciendo daño. Y por eso yo creo que debemos, a partir de este grupo o de estos estudiantes, comenzar esa formación cooperativa para que realmente tengamos esos verdaderos cooperativos. Yo creo que desde la unión, desde las cooperativas ya de bases fuertes, debemos de apoyar mucho más a este tipo de escuelas. ¿Por qué? Porque al final van a ser la base del futuro cooperativismo de este cantón. Tanto docentes como representantes de cooperativas y alumnos se citaron para celebrar el motivo de esta semana. La misión de la cooperativa es constituir una organización con bases firmes y sólidas, en donde la comunidad educativa adquiera una formación de alta calidad.